Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero saludar a nuestro presidente regional y diputado, don Alejandro Santana. Muchas gracias por estarnos acompañando hoy día. También a nuestro consejero regional, don Ricardo Cuchel, y a la directiva comunal que encabeza nuestro presidente, don Javier Ollarzo, y nuestra secretaria, nuestra amiga Angélica Álvarez. Y, por supuesto, con un gran afecto a todos quienes están siguiendo la transmisión por las diversas plataformas digitales, quienes nos están escuchando a través de la radio también, y agradecer a todos quienes aceptaron la invitación para venir a dar cobertura a esta actividad, que como ya se ha dicho, no es otra cosa que transparentar y dar a conocer quiénes son nuestros candidatos a concejales y candidato a alcalde para las elecciones de abril 2021. Todos los que estamos acá somos prácticamente debutantes en este tipo de elecciones, en estas elecciones municipales. Tenemos un solo concejal en ejercicio que va a la reelección, pero es su primera reelección y además es un concejal muy joven. El resto para nosotros es todo un mundo nuevo y, como dijeron por ahí, es lo que hoy día la ciudadanía está demandando. Caras nuevas, rostros nuevos, ideas nuevas. Ninguno de los que estamos acá, además, tiene algún contacto privilegiado. Nadie de acá puede decir que somos familia de, amigo de, pariente de. Nosotros estamos acá, creemos, por méritos propios, por el gran trabajo que hemos hecho durante muchos años con la comunidad, en torno a la labor social que hemos trabajado en distintos roles. Yo, como funcionario público, y muchos de los que están acá como candidatos a concejales, también como dirigentes sociales muy destacados. Se nos viene una campaña un poco distinta. Este tema del COVID nos ha afectado a todos, pero como dijeron por ahí, quizás no es este el tiempo de hacer campaña, porque la mejor campaña es el trabajo que nosotros hemos hecho durante todos estos años que hemos estado en el servicio público. La gente nos conoce, sabe la trayectoria que tenemos, sabe lo que hemos hecho por la comunidad, después de nuestras horas de trabajo, los fines de semana, y siempre, siempre de manera desinteresada. Yo creo que en ese sentido no nos tiene que preocupar tanto a lo mejor que no podamos llegar a todas las casas de la comuna, a todos los sectores rurales por esto de la pandemia, porque primero que todo tiene que estar el cuidado de la salud de nuestros vecinos, el cuidado de la salud de nuestros adultos mayores, y también el cuidado de la salud de nuestro entorno. No podemos arriesgar la salud de nuestros vecinos por conseguir un voto. En estos ocho años de gestión de nuestro alcalde Rodrigo Guardas han hecho grandes cosas, se ha hecho una muy buena gestión y de eso qué duda cabe. En cuanto a infraestructura también, se han construido muchas cosas, y ahí yo no podría mentirles, porque si yo digo que en el lugar X se ha construido X infraestructura, nuestro vecino irá a ese lugar y corroborará que así es. Pero también tenemos que ser autocríticos, y esto yo lo he dicho siempre, el que no es autocrítico no mejora, el que no es autocrítico no crece, porque cree que siempre lo está haciendo todo bien, por lo tanto se conforma y no avanza. Y nosotros en ese sentido somos muy autocríticos y sabemos que hay muchas cosas por hacer todavía en la comuna, hay muchas cosas por mejorar. Queremos que nuestras familias del sector rural se mantengan viviendo en el sector rural, se mantengan trabajando y se mantengan produciendo en los campos. Pero para eso, nosotros como municipalidad debemos brindarles las condiciones mínimas necesarias para que así suceda. Debemos mejorar su conectividad, debemos mantener sus caminos en buenas condiciones, tanto los caminos enrolados como los no enrolados. Debemos dotarlos de agua potable rural, que se ha hecho un gran trabajo en estos ocho años, pero todavía falta. Queremos que cada uno de los sectores rurales de nuestra comuna cuente con este suministro, que cuenten con electrificación rural. Todavía hay familias en los campos que no cuentan con este suministro, que no es un privilegio hoy día, es una necesidad. Tenemos unas familias en Pichimable, por ejemplo, que no la hemos podido conectar porque no tienen factibilidad técnica. Bueno, la gestión será lograr revertir eso para que en un futuro podamos conectar esas familias. Tenemos más de 200 familias hoy día, dirías, en tres comités de vivienda, y aquí también quiero compartir este inquietud con nuestro diputado y con nuestro futuro gobernador regional, que no pueden iniciar su proceso de postulación a viviendas. Hay un comité que lleva más de ocho años trabajando y da una pena terrible y una impotencia muy grande ver esas familias como luchan día a día y no pueden dar ese pasito. ¿Por qué? Porque hoy día en Frencia tenemos terrenos urbanos disponibles para comprar y para postular a subsidios habitacionales, pero están fuera del territorio operacional de sal. ¿Qué implica eso? Que no cuentan con factibilidad de agua potable y alcantarillado. Por lo tanto, no podemos iniciar el proceso de postulación de estas más de 200 familias. Y ahí habrá que hacer una gestión mancomunada con la EGIS, con el Comité de Vivienda, con el municipio, con nuestras autoridades gubernamentales, para que sal de una vez por todas amplíe su territorio operacional y podamos seguir construyendo poblaciones para nuestros vecinos que tanto tanto lo necesitan. Tenemos una cantidad de propuestas inmensas, muy robustas, transversales en todas las áreas. No queremos avanzar más en salud que en educación. No queremos avanzar más en deporte que en infraestructura pública. Queremos avanzar parejo en todas las áreas de desarrollo de la comuna. Pero eso lo iremos dando a conocer con más detalle en el transcurso de la campaña. Yo solamente quiero enviarles un cariñoso abrazo, un afectuoso saludo, agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado. Nosotros sabemos que hay mucha gente que nos apoya y así nos lo demuestran a diario. En las calles, a través de las redes sociales, a través del teléfono. Pero también sabemos que hay gente que a lo mejor no nos quiere tanto. Eso se acepta, se entiende, porque así es la política. Ahora, lo que nosotros queremos y pedimos, que es lo que nosotros también vamos a ejercer, es que sea con respeto. Que la crítica sea con respeto, que no hayan acusaciones infundadas, porque eso ya consiste en otra cosa y yo creo que la gente está un poquito cansada de esa odiosidad y la gente lo que hoy día quiere son propuestas, son soluciones, son debates con altura de mira y no descalificaciones infundadas, porque cuando alguien descalifica de esa manera quiere decir que no hay argumentos. Quiero enviarles un fuerte y cariñoso abrazo y saludo a toda mi familia, al Partido de Renovación Nacional por confiar en nosotros, porque ese es otro tema que también quiero dejar en claro. Nosotros hoy día vamos por el Partido de Renovación Nacional, pero no somos títeres del Partido de Renovación Nacional. Nuestro presidente regional, en ese sentido, nos da plena libertad para ser trabajadores o funcionarios o autoridades en un futuro con absoluta libertad. Nosotros tenemos que ser transversales, tenemos que trabajar para todos y con todos. No podemos ser sectarios y trabajar solamente con quienes piensen igual a nosotros. No, nosotros somos y vamos a ser autoridades para absolutamente toda la comuna. Además queremos que nuestra comuna participe. No podemos seguir invirtiendo, tanto con recursos municipales como con los fondos concursales que tiene el Estado, nosotros como autoridades sin la participación efectiva de nuestros vecinos. Habrán cosas que tenemos que hacerlo nosotros porque estarán dentro de nuestro programa de trabajo, pero habrán otras que tenemos que discutirla con la ciudadanía para que ellos también decidan y opinen en qué quieren que nosotros invirtamos los recursos. En fin, podemos hablar mucho rato hoy día acá, pero la idea acá es presentarnos, darnos a conocer y que la gente sepa quiénes son nuestros candidatos hoy día de Renovación Nacional para las próximas elecciones municipales. Agradezco a mi familia, agradezco a Renovación Nacional y agradezco a toda la gente que nos ha apoyado porque gracias a estas tres partes involucradas nosotros podemos hoy día ser candidatos. Abrazos grandes y nos vemos en abril para celebrar un gran triunfo. Saludos.